Kim Jong-un ordenó la destrucción de Estados Unidos y Corea del Sur. El líder norcoreano, Kim Jong-un, en una reunión de Año Nuevo con el mando del ejército, dio instrucciones sobre su disposición a destruir a Estados Unidos y Corea del Sur en caso de una confrontación militar. Así lo informó la radio norcoreana Voice of Korea. Kim Jong-un subrayó que aumentarán los esfuerzos de Estados Unidos y Corea del Sur para contrarrestar la revolución norcoreana y llamó al ejército de Corea del Norte a estar preparado para una confrontación decisiva. Destacó la importancia de tener una comprensión clara del enemigo principal y la disposición a cestar un golpe demoledor en respuesta a cualquier provocación. Kim Jong-un expresó su confianza en la necesidad de seguir fortaleciendo el poder de defensa de Corea del Norte para proteger la seguridad del país y la paz en él. Kim Jong-un dijo que a medida que nuestra revolución continúe avanzando, los esfuerzos de Estados Unidos y Corea del Sur para detenerla se intensificarán. Kim Jong-un destacó que nuestro ejército debe tener un fuerte espíritu de confrontación y una comprensión clara del enemigo principal, y deben derrotar sin piedad cualquier tipo de provocaciones de los enemigos. Si eligen una confrontación militar con Corea del Norte y provocan un conflicto, entonces sin dudarlo deben movilizar todas las fuerzas y medios para asestar un golpe poderoso que elimine completamente al enemigo. La radio informa las palabras del líder norcoreano. También destacó los importantes logros del Ejército Popular de Corea en 2023 y agradeció a los militares por su dedicación al partido y al pueblo, así como por seguir las órdenes. El líder norcoreano predijo que 2024 será un momento para fortalecer aún más la preparación para la guerra y lograr nuevos éxitos en la construcción de un ejército poderoso. Kim Jong-un Ordené a nuestro ejército acelerar los preparativos para la guerra contra Estados Unidos. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ordenó acelerar los preparativos de guerra en respuesta a lo que llamó medidas de confrontación sin precedentes por parte de Estados Unidos. Así lo informó Reuters citando a la Agencia Estatal de Corea del Norte, la KCNA. En una reunión clave del partido gobernante del país el miércoles, Kim Jong-un esbozó sus direcciones políticas para el nuevo año, anunciando una mayor cooperación estratégica con países antiimperialistas independientes. En particular, Corea del Norte está fortaleciendo sus vínculos con Rusia, mientras que Washington acusa a Pyongyang de suministrar equipo militar a Moscú para su uso en el conflicto con Ucrania, lo que nuestra parte niega. KCNA informó que Kim Jong-un ha establecido tareas para los sectores del ejército popular, municiones, armas nucleares y defensa civil para acelerar los preparativos para la guerra. Esto indica una tensión creciente en la región y una amenaza potencial a la paz. El presidente surcoreano, Jong-un, a su vez, visitó una unidad militar de primera línea en el condado oriental de Jong-un para inspeccionar las capacidades de defensa del país. Pidió represalias inmediatas en caso de cualquier provocación por parte de Corea del Norte. En el pleno del partido, Kim Jong-un también describió los objetivos económicos de Corea del Norte para el nuevo año, calificando el próximo periodo como un año decisivo para la implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo del país. Estas declaraciones resaltan la orientación estratégica de Corea del Norte tanto en la esfera militar como en la económica, y también reflejan el actual enfrentamiento en la península de Corea. Corea del Norte lanzará otros tres satélites militares en 2024. A semanas de haber asegurado que su satélite militar tomó fotografías estratégicas de la Casa Blanca y otros lugares de Estados Unidos, el gobierno de Corea del Norte lanzará ahora anunció que lanzará otros tres satélites el próximo año. Los medios estatales norcoreanos informaron que Pyongyang planea lanzar otros tres satélites militares de reconocimiento en 2024 para fortalecer sus fuerzas armadas. La tarea de lanzar tres satélites de reconocimiento adicionales en 2024 fue declarada como una de las decisiones políticas clave para el próximo año en una reunión de fin de año del partido, detalló la agencia pública KCNA. Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha causado y agravado la inestabilidad política en la península coreana, sigue planteando diversos tipos de amenazas militares a nuestro país, incluso cuando el año está llegando a su fin, dijo el líder norcoreano Kim Jong-un. Corea del Norte asegura que realiza este tipo de acciones militares en respuesta a la amenaza que, dice, representa a Washington para su seguridad nacional. A principios de diciembre, un submarino de propulsión nuclear estadounidense llegó a la ciudad surcoreana de Busan, y Estados Unidos hizo volar sus bombarderos de largo alcance en simulacros con Seúl y Tokio. El pasado 27 de noviembre, Pyongyang anunció que el satélite militar que lanzó recientemente tomó fotografías de la Casa Blanca, el Pentágono y una importante base naval de Estados Unidos. Kim Jong-un vio las imágenes tras recibir un informe del Centro de Control General de la Administración Nacional de Tecnología Aeroespacial. El satélite espía también tomó fotografías de la estación naval de Norfolk, del astillero de Newport News y de un aeródromo de Virginia, reportó en su momento KCNA. En mayo pasado, Pyongyang confirmó el lanzamiento del primer satélite de reconocimiento militar para vigilar las maniobras de Estados Unidos y sus aliados en la región. Sus primeros intentos fueron fallidos. El anuncio del lanzamiento fue condenado por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ya que sospechan que este ejercicio sea aprovechado para realizar ensayos con misiles balísticos, lo cual violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde el lado de Corea del Norte afirman que el satélite servirá para labores de seguridad y defensa del pueblo norcoreano. El satélite de reconocimiento de Corea del Norte número 1, cuyo lanzamiento está previsto para junio, y otros medios que deben ser puestos a prueba, son necesarios para seguir, vigilar, detectar, controlar y responder con antelación en tiempo real a las actividades militares amenazantes de Estados Unidos y sus secuaces, que muestran un descabellado propósito de realizar una agresión, dijo Ripion Chol, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Gobernante Partido del Trabajo de Corea, PTC, a la cadena estatal de noticias KCNA. Gracias por ver el video.